Y esta actividad es necesaria, creemos, porque hay que visibilizar, comenzar a visibilizar el tema de la trata, la explotación sexual, todo el tema de las gurisas desaparecidas que hay en Uruguay, que son muchas, y también la ausencia del Estado, porque este colectivo puntualmente trabaja con familias de gurisas desaparecidas que no tienen la contención y el Estado está totalmente ausente en este tema. ¿Cómo está la situación en Salto? ¿Han recibido ustedes denuncias como grupo? Bueno, nosotros sabemos que acá en Salto existe, está latente el tema, pero no así visibilizado, ni tampoco trabajado. También entendemos que es un tema bastante complicado para trabajar, es peligroso, y ya como las instituciones están ausentes también, es bastante complicado hacer las denuncias. Sabemos que en el tema de trata, las denuncias tienen que ser en primera persona de la víctima, entonces eso cuesta un montón, porque hay un montón de peligros, un montón de condiciones que no permiten tener acceso a la denuncia. Hablas de peligrosidad, ¿por qué? Y es peligroso porque en el tema de trata hay mucho dinero involucrado, hay mafias, está la prostitución, el tema de la explotación sexual, hay muchos intereses y no es un tema que se haga visible. Las gurisas desaparecen en Uruguay y no se las busca, no se las busca. Son las familias o son los colectivos los que están insistiendo y los que están visibilizando el tema, pero no así el Estado. ¿Las instituciones miran para el costado? Creemos que las instituciones en este caso están ausentes y también creemos que hay organizaciones sociales que todavía no se ponen el tema de las desapariciones y de la trata como un tema de lucha. Volviendo a la actividad del sábado, ¿cómo será la dinámica? ¿Habrá un intercambio? ¿Habrá un taller? Sí, bueno, el sábado a las 3 de la tarde va a haber una charla abierta sobre explotación sexual, sobre los casos de las desapariciones de las gurisas de acá de Uruguay y también vamos a contar con la presencia de la mamá de Nazarena Porto porque queremos empezar a visibilizar este caso. Nazarena es una gurisa que desapareció, que la encontraron muerta a 20 kilómetros de acá hace un año y medio y no sabemos nada. La mamá no sabe nada, no tiene una respuesta por parte de la justicia y bueno, está trabajando con nosotras y vamos a comenzar a tratar este tema. Charla abierta y gratuita para todos. Charla abierta y gratuita para todos. Y después va a haber un taller sobre explotación sexual y el consumo del sexo, quienes pagan por sexo y va a haber un largometraje Cautivas también, que vamos a pasar acá. ¿Dónde y cuándo en el final? En Aute, Sarandí 257, el sábado a las 3 de la tarde, esperamos a todos.